Hola, buenas tardes. Bienvenidos al webinario de cómo armar una tienda online con WordPress y WooCommerce. Mi nombre es Santiago, soy quien va a presentar el webinario. Me dedico hace ya varios años a lo que es el desarrollo de sitios web con esta herramienta, que bueno, va a ser WordPress. Vamos a ver en el webinario, primero que nada, cómo levantar un sitio web. Después, es decir, cómo darlo de alta desde el hosting. Luego ya vamos a ver cómo instalar directamente WordPress en un hosting. Y finalmente, bueno, ya vamos a ir trabajando con cómo habilitar el plugin de WooCommerce, que es lo que nos va a permitir a nosotros crear lo que va a ser la tienda online. Vamos a hacer esas tres etapas. Primero, vamos a levantar un sitio con el hosting. Luego, vamos a instalar WordPress dentro del hosting. Y luego vamos a instalar WooCommerce dentro de WordPress. Les comento un poco la modalidad. Va a ser unos 40 minutos aproximadamente de lo que va a ser exposición. Yo mostrando un poco cómo son los pasos para ir construyendo el sitio. Y luego va a haber un espacio de 10 minutos aproximados en donde voy a estar respondiendo consultas. Ustedes como participantes, los micrófonos están apagados. Entonces van a tener un espacio de preguntas y respuestas en donde ustedes pueden dejar las consultas por escrito. Este espacio se encuentra en la parte Q y A, en la parte de acá abajo del Zoom. Tienen un pequeño botoncito. Y desde ahí, digamos, ustedes van a poder hacer las preguntas. Cuando termine de hacer yo la parte de la exposición, ahí ya directamente voy a pasar a leer las preguntas uno por uno y voy a ir contestando todas las preguntas en concordancia a lo que es la temática del webinario. Acá estoy viendo, ya que se están conectando varios. Veo que se siguen sumando, así que, bueno, ya en un cachitito vamos a ir arrancando. Acá me preguntan si la clase queda grabada. Sí, el webinario va a quedar grabado. No es una clase, es una exposición. Queda grabado y esto después se va a subir a lo que es el blog del centro de e-learning. Este webinario pertenece al centro de e-learning. Y bueno, va a estar subido directamente a ese blog. Seguramente les va a estar llegando después por mail alguna suerte de agradecimiento de participación o algo. en donde también les van a indicar, digamos, cómo es el acceso. Bien, perfecto. Acá me comentan, bien, que todo es grabado y se puede ver de nuevo. Genial. Y ahí les comparten también lo que es el enlace de lo que es el blog. Bueno, voy a ir arrancando despacio con lo que va a ser la propia exposición. ¿Sí? Veo que ya más o menos estamos. Se quedó ya fijo lo que es la cantidad de participantes, así que voy a ir compartiendo. Voy a apagar lo que es la cámara por una cuestión de ancho de banda, ¿sí? Así no se me traba también lo que es el audio. Pero después cuando finalicemos con toda la parte expositiva, voy a volver a prender cámara. ¿Sí? Ahí me van a volver a ver. Y el micrófono lo voy a tener prendido en todo momento. Yo voy a ir explicando paso a paso todo lo que yo voy haciendo. Así que ahora apago lo que es la cámara. Bien. Perfecto. Preparo acá dos cositas y ya estamos. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser, bueno, como les comentaba, vamos a levantar un hosting. Para levantar un hosting existe esta herramienta gratuita, ¿sí? Que se llama triple cero web host. Este es un hosting gratuito. Después todos los demás hostings, existen otros hostings gratuitos también como s-host o ourspace. El que vamos a usar nosotros en esta ocasión va a ser triple cero web host. Y después voy a trabajar sobre un WordPress que yo tengo instalado ya en un hosting pago. Por una cuestión de velocidad. Cuando nosotros trabajamos en un hosting gratuito, ¿sí? Los tiempos de carga, los tiempos de espera son mucho más amplios. Entonces yo voy a hacer todo lo que es la instalación del WordPress dentro de un hosting gratuito para mostrarles a ustedes cómo se hace. Esto, el proceso después para un hosting pago es exactamente igual. Y una vez que el hosting esté instalado, en vez de trabajar en el WordPress del hosting gratuito, voy a pasar a continuar con la parte de WooCommerce dentro de lo que es el hosting pago. Esto es para que no se mareen si ven que paso de una plataforma a otra. Así que directamente, una vez que entramos a art.000webhost.com O también ustedes pueden poner www.000webhost.com.art Y los va a redirigir a la misma página. Directamente le vamos a dar a iniciar sesión. Para iniciar sesión, nos va a pedir que nos logueemos y nos va a dar las opciones de hacerlo desde una cuenta de Facebook o de Google. Hay que esperar un cachitito. Nada más que va a ir cargando. Ya después, cuando pasemos a la parte del hosting pago, los tiempos se vuelven mucho más dinámicos. Por eso, digamos, no se vayan a preocupar. Únicamente tarda un poco más esto. Y cualquier cosa igual acá lo refresco. Mientras estoy viendo que todavía algún que otro participante se está sumando. Así que aprovechamos. Bien. Vamos a la parte de inicio. Y vamos a iniciar con una cuenta de Google. Pueden hacerlo con una de Facebook o con una propia de lo que es el hosting. Yo me voy a loguear con mi correo personal. Y ya directamente me manda al primer panel. Desde donde podemos crear un sitio. Acá tenemos el botón en violeta. Que dice crear un sitio nuevo. Entonces, le damos a crear. Y tenemos que ponerle un nombre. Por ejemplo, webinario le voy a poner webcommerce.utn. Y siempre va a ser con el dominio 000webhostapp. Esto es porque es un hosting gratuito. Digamos, siempre vamos a estar trabajando con una URL de este estilo. El nombre de nuestro sitio. Y 000webhostapp. Le ponemos una contraseña cualquiera que sea. Podemos dejarle la que está o podemos poner generar otra. O directamente configurar una de nosotros manualmente. Esto como nosotros querramos. Le damos directamente al botón de crear. Después, cuando estemos trabajando con un hosting pago. Lo que es la URL. Que es este 000webhostapp. Se puede cambiar por un dominio personalizado nuestro. Por ejemplo, yo acá tengo sjnobiles.ar. Que es la página que yo uso para hacer todo este tipo de pruebas, testeos. Y bueno, las clases y los webinarios. Esto lo vamos a cerrar directamente. No me interesa mucho. Y ya una vez que tenemos creado el sitio. El mismo hosting nos va a mandar a una página. A una sección. Desde donde nosotros vamos a crear la página. Y nos va a dar las opciones de instalar WordPress manualmente. O hacerlo desde lo que es una carga de archivos. Los sitios web también se pueden hacer mediante lo que son cargas de archivos. Esto ya es para los que se dedican a lo que es programación. A lo que es el diseño y el desarrollo con código. Nosotros no vamos a tocar lo que es el código. Y nos da la otra opción que es Ciro. Que es otro tipo de constructor web. Mucho más sencillo. Mucho más simple. Y que no va a tener todas las funciones que va a tener WordPress. Así que nosotros directamente le vamos a instalar el WordPress. Y nos va a pedir nombre de usuario. Puede ser admin. Puede ser cualquier otro nombre que nosotros querramos. Nos va a pedir que definamos una contraseña. Podemos mostrar la contraseña. También podemos modificarla. O establecer nosotros nuestra propia contraseña. Yo voy a copiar esta contraseña. Y voy a dejar la que me ofrece propiamente. Después nos dice en qué sitio queremos instalarlo. Este es el único sitio que nosotros tenemos. Si nosotros tuviéramos más de un sitio. Tendríamos una lista más larga. Para elegir en dónde es que queremos instalar WordPress. Y por último elegimos el idioma. Acá lo vi. Justo lo había visto. Acá. Lo ponemos en español. Esto por las dudas lo vuelvo a copiar. Y directamente le vamos a dar a instalar. Sí. Acá ya directamente el navegador me guardó la contraseña. Eso es bueno. Así no me la tengo que acordar. Pero igual yo la copié. Y este proceso normalmente dura entre 1 y 2 minutos. Por lo general no dura más que eso. Y cuando estamos trabajando en un hosting pago. Obviamente tarda muchísimo menos. Igual esto como ven es bastante rápido. El avance. Y mientras tanto. Desde lo que es el hosting. Ustedes pueden ir administrando. En distintas secciones. Por ejemplo. Todo lo que son las configuraciones de correo electrónico. O las configuraciones de un dominio personalizado. Todo eso lo hacen siempre desde lo que es el hosting. Desde distintas secciones. Eso digamos no lo vamos a ver hoy. Porque no nos va a dar el tiempo. Pero cuando nosotros queremos trabajar con un dominio personal nuestro. O con una cuenta de correo. Sepan que eso se trabaja siempre desde el hosting. No desde WordPress. WordPress es únicamente nuestro sitio web. Todo lo demás. Todo lo que sean configuraciones aparte. De el ecosistema que va a ser el sitio web. Es decir correo electrónico. Dominio. Las certificaciones de seguridad. Todo se va a gestionar. Desde las distintas solapas. De el hosting. Bien. Acá ya nos aparece el cartel que dice felicitaciones. Está listo. Tu WordPress está listo para ser configurado. Si nosotros vamos directamente a la página de la configuración. Nos va a pedir el admin. Admin. Si. Nos va a pedir el usuario. Era admin. Y la contraseña. Si. Es la que yo había copiado. Le voy a poner recuérdame. Me la tiró mal. Bueno. En el caso de que nos pase esto. Vamos a hacer algo rápido. Que es. Olvidé la contraseña. Ponemos el correo electrónico. Y vamos a abrir rápido. El correo. Si. Acá nos dice que ya se mandó. Esto siempre es en el caso de que nosotros olvidemos lo que es la contraseña. Si. Acá ya nos mandó el correo de restablecerla. Si. Siempre es un link. Y nos va a decir nueva contraseña. Restablecer contraseña. Ahora si. Le vamos a dar en acceder. Vamos a volver a poner admin. Y voy a volver a poner la contraseña. Si. Esto es para mostrarles también un poco a ustedes que. No tengan miedo si. Se llegan a olvidar la contraseña o algo. Porque. Se puede restablecer con el correo electrónico. Si. Esto ya lo voy a cerrar. Esto lo cierro. Y este también ya lo voy a cerrar. Acá digamos. Ya nos va a aparecer la visualización. De lo que es. El. El WordPress. Dentro de nuestro hosting. Si. Así de rápido. En menos de 10 minutos. Nosotros ya tenemos un sitio web. Con WordPress. Si. Lo que vamos a hacer ahora. Para levantar una tienda online. Va a ser instalar un plugin. ¿Qué es un plugin? Los plugins son diferentes funciones. Si. Que le vamos a agregar a nuestro sitio. Para que cumpla determinados parámetros. Por ejemplo. Si queremos que nuestro sitio. Sea una tienda online. Le vamos a agregar el plugin. Que se llama. WooCommerce. Si. Si nosotros por ejemplo. Entráramos ahora. A nuestro sitio. Lo que nos aparece es algo totalmente en blanco. Porque lo único que hizo el programa hasta ahora. Fue cargar el WordPress. ¿Sí? Entonces no vamos a tener ningún tipo de contenido. Si nosotros quisiéramos. Tendríamos que. Por ejemplo. Ir a la parte de apariencia. Y personalizar. ¿Sí? Podemos establecer un tema. Que esto lo vamos a ver ahora. En un ratito. Y podemos personalizar. Para ir cambiándole la apariencia. Después en la parte de páginas. ¿Sí? Nosotros podemos establecer distintas páginas estáticas. Que estas son las que después van a ir apareciendo en el menú. Por ejemplo. Una página que sea contacto. Una página que sea sobre nosotros. Una página que sea política de privacidad. Por ejemplo. Todo eso lo vamos a ir configurando. Desde la solapa de páginas. ¿Sí? Hasta ahora vamos por acá. Cuando nosotros instalamos WordPress. Por primera vez. Nos aparece una lista de plugins. Que ya están instalados. ¿Sí? Esto yo siempre lo que hago. Es. Desactivo todo. ¿Sí? Porque hay algunos que están activos. Y después directamente los borro. Porque yo no quiero. Que me condicione ningún plugin ya instalado previamente. Yo quiero el WordPress limpio. Y ven que acá ya. Incluso las columnas. Se me limpiaron un montón. A medida que yo le voy agregando más plugins. ¿Sí? Voy agregando más funciones a mi sitio. Voy agregando más opciones de configuración. Para lo que es el armado de una tienda online. Vamos a ir a añadir nuevo. Y acá tenemos lo que es el buscador de distintos plugins. Esto es muy similar a lo que es la aplicación de descarga de aplicaciones de los teléfonos móviles. ¿Sí? Que ustedes entran, por ejemplo, al Play Store, al App Store. Y tienen distintas aplicaciones para instalar en el teléfono. Bueno, esto es lo mismo, pero dentro de un sitio. Cuando ustedes trabajan con WordPress, hay toda una comunidad de desarrolladores. ¿Sí? Que establecen distintos plugins, distintas aplicaciones, distintas funciones para el sitio web. Entonces, nosotros directamente vamos a buscar WooCommerce. Y vamos a instalar directamente el plugin. Esto también suele demorar un minutito, dos minutitos. Y ya enseguida me va a aparecer como instalado. Después hay plugins de todo tipo. Nosotros vamos a ver uno que es de armado de tienda online. Este plugin lo que va a hacer es armarnos un estado de productos. Después tienen distintos plugins de lo que es seguridad. Tienen plugins de lo que son formularios. Tienen plugins de lo que son constructores web. Pero bueno, lo que vamos a ver nosotros ahora es este plugin para armar rápido una tienda online. Le damos al botón de activar una vez que el plugin se instala. ¿Sí? Porque, bueno, una vez que... Sí, siempre son dos pasos. Primero es instalación y segundo es activación. Y ya directamente nos va a ir pasando a esta pantalla. Este es el momento en donde yo esta parte la voy a cerrar. ¿Sí? Y me voy a empezar a mudar para este otro sitio. Que es el que yo tengo alojado en un hosting pago. ¿Por qué? Porque la realidad es que en un hosting gratuito, ¿sí? Empiezan a haber otro tipo de dificultades porque, bueno, no hay tanto soporte, no hay tanto espacio de almacenamiento disponible. Entonces, para mostrar en un webinario, en un seminario o en una clase, siempre se hace un poco más tedioso. Entonces, a partir de ahora yo voy a continuar en este estado, pero en otro sitio. ¿Sí? Yo esto lo voy a cerrar. Y esto lo voy a cerrar. Y lo que voy a hacer ahora va a ser mostrar este sitio. ¿Sí? Nosotros acabamos de activar lo que es WooCommerce. Esto yo en este sitio ya lo tenía activado, todavía no lo tengo configurado. Así que lo vamos a ir configurando todo a partir de ahora. Como ven, acá en el menú ya me empezaron a aparecer otro tipo de páginas. ¿Sí? Por ejemplo, acá me dice página de ejemplo. Me aparece tienda, me aparece mi cuenta, finalizar compra, carrito. ¿Sí? Todas estas páginas, la de página de ejemplo no, pero todas las demás que son carrito, finalizar compra, mi cuenta y tienda, son páginas creadas por WooCommerce. Son páginas creadas por este nuevo plugin que estamos instalando. ¿Sí? La página, por ejemplo, de política de privacidad también es un borrador que viene por defecto al instalar WordPress en la mayoría de las ocasiones. Entonces, lo que nosotros vamos a configurar va a ser WooCommerce. Directamente entramos a esta pantalla. Y ya nos va a aparecer lo mismo en donde nos habíamos quedado anteriormente. Entonces, para empezar a configurar nuestro WordPress, nos va a empezar a pedir ciertos datos de nuestra tienda. Por ejemplo, acá lo que nos piden, el primer paso, es una dirección. Yo le pongo una dirección cualquiera. Esta parte es opcional. Country. Es el país, así que lo voy a poner. Argentina y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Sí? Ustedes le pueden poner cualquier tipo de dirección. Ciudad, bueno, ya nos la pidió antes, pero le vamos a volver a poner Buenos Aires. Y código postal, no sé, uno cualquiera. Y acá nos pregunta, ¿sí? Si ya tenemos alguna tienda en otro sitio. ¿Sí? Entonces, nosotros, es la primera tienda que hacemos, le vamos a dejar en blanco. ¿Sí? Porque es no. Después, nos pregunta si queremos participar del programa de mejoras para enviar reportes y todo. Nos dice, sí, cuenta conmigo, si queremos participar o si no, no. Yo no le voy a decir que sí. Y después, nos va a saltar a la parte de industria. ¿Qué tipo de web vamos a armar ahora? Y va a ser una tienda de ropa. ¿Sí? Este es un ejemplo que yo uso. Así que, directamente, le voy a dar a Moda. Pero, le podemos dar cualquier tipo de sitio. ¿Sí? Si nosotros le ponemos otra, le podemos asignar otro tipo de configuración. La realidad es que esto no nos va a cambiar nada. ¿Sí? Esto nos va a afectar más que nada en las sugerencias que después el propio plugin nos vaya a ir mostrando. Pero no nos va a influir en nada si nosotros seleccionamos una u otra opción en lo que es el armado. Nosotros podemos seleccionar, por ejemplo, alimento y bebida, por más de que armemos una tienda que tenga que ver con salud y belleza. ¿Sí? No hay ningún problema con eso. Así que le damos a seguir. Y nos va a preguntar ahora qué tipo de productos vamos a estar ofreciendo en nuestra tienda. Nosotros vamos a vender productos físicos porque es ropa. Pero, si nosotros estamos vendiendo, por ejemplo, libros o videojuegos, podríamos seleccionar lo que son descargas. Si nosotros estamos ofreciendo un servicio, podemos seleccionar suscripciones o membresía. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un consultorio, podemos seleccionar lo que son reservas. Y si nosotros tenemos una inmobiliaria, podemos seleccionar lo que son lotes. En el caso de que, por ejemplo, vendamos terrenos. ¿Sí? En base a estas configuraciones, va a armar un estilo de tienda predefinido que después nosotros igual podemos editar. Nosotros, por más de que solamente seleccionemos producto físico, podemos después establecer que nuestro producto es una descarga. Y también podemos seleccionar varias opciones. ¿Sí? Tampoco hay ningún problema con eso. Esto es simplemente, digamos, para que el programa entienda qué es lo que nosotros vamos a armar y nos facilita un poco más lo que es la visualización. Le damos a seguir. ¿Sí? Y acá nos va a pedir que establezcamos, por ejemplo, qué cantidad de productos vamos a tener. ¿Sí? Si todavía no tenemos ningún producto, le podemos marcar esta opción. Yo voy a seleccionar, por ejemplo, voy a armar una tienda chica que va a ser de 1 a 10 productos. ¿Sí? Y acá directamente nos pregunta si estamos vendiendo en otras plataformas también. Lo mismo que nos había preguntado antes, nos lo vuelve a preguntar un poco ahora. Nosotros directamente le vamos a decir que no, no estamos interesados por el momento en vender en ninguna otra plataforma. Y seguido, nos da la opción de instalar otros planes, que son el Market de Facebook, si nosotros queremos integrar nuestro sitio web a la red social de Facebook. El MailChimp es un generador de newsletter, son los correos que nos llegan con promociones. Esto es específicamente para correos electrónicos. Y Google Ads es para lo que es la generación de anuncios. ¿Sí? Como este es un sitio que vamos a armar de manera rápida, por el momento no voy a instalar ninguna adicional. Si no los instalo ahora, ¿después los puedo instalar? Sí, por supuesto. Después puedo instalarlo más adelante. No hay ningún problema. Acá directamente lo que nos dice es si no queremos ir instalándolo desde ahora. Nosotros por el momento solamente vamos a hacer la tienda. Después en otra circunstancia haremos todo lo demás. Así que directamente acá le voy a dar al botón de seguir. Y lo siguiente que nos pide es establecer una plantilla. ¿Sí? Ya les habíamos mencionado anteriormente que vamos a trabajar, por ejemplo, con lo que es un TEM. Acá les voy a mostrar directamente un poco más en detalle. Ya ven incluso que la velocidad de carga es mucho mayor. Si nosotros nos vamos a apariencia y tema, nosotros desde acá podemos configurar qué temas y qué visualización queremos que tenga nuestra web. ¿Sí? Por el momento yo esto no lo voy a tocar, lo voy a dejar así. Y voy a seleccionar un tema de los que me ofrezca el propio WooCommerce. Tenemos todos los temas, tenemos temas pagos y tenemos temas gratuitos. Voy a buscar un tema gratuito que más o menos sea agradable a la vista. Por ejemplo, Boutique. ¿Sí? Elijo este tema. Después podemos buscar otros, podemos instalar otros. ¿Sí? Esto es más personalizable. Pero bueno, nosotros ya lo vamos a ir predefiniendo por el momento de esta forma. ¿Sí? No vamos a personalizar tanto. Y por último nos pregunta si queremos conectar el WooCommerce con Jetpack. Jetpack es otro plugin, ¿sí? Que yo ya tenía instalado en mi sitio. Acá voy a volver un poco a abrirlo. Cuando yo me voy en mi sitio web a la parte de plugins, ¿sí? Yo ya tenía instalado lo que es el Jetpack. Este es un plugin que en particular recomiendo que se instale cuando armamos un sitio web. No requiere configuraciones muy complicadas, ¿sí? La verdad que es muy sencillo. Es simplemente instalarlo y activarlo, nada más. Y lo que nos va a permitir, más que nada, son cuestiones de seguridad y conectarlo con la plataforma que es Wordpress.com. ¿Sí? No sé si alguno de ustedes ya conocerá un poco lo que es esta plataforma. Pero también se puede trabajar con Wordpress.com de manera gratuita y con otro tipo de limitaciones. ¿Sí? Si ustedes entran a Wordpress.com pueden armarse un blog desde acá. No una tienda online. Para una tienda online necesitan sí o sí estar trabajando desde un hosting, y estar trabajando con el plugin de WooCommerce. Pero bueno, instalar la verdad que Jetpack es un beneficio, sobre todo por las cuestiones de seguridad que tiene. Y acá tenemos la opción de si lo queremos conectar o no. ¿Sí? Yo lo voy a conectar porque ya lo tengo. Pero si ustedes no tienen el Jetpack instalado, le pueden poner no gracias y no pasa nada. Va a estar bien igual. Acá ahora ya estamos en el último paso. Está terminando de configurar todo lo que es el propiamente el WooCommerce. Después, esto ya lo podemos cerrar porque ya no lo vamos a seguir usando. Y acá voy a volver a lo que es el sitio por el momento. Ven que acá ya la visualización es otra. Ya me está mostrando otro tipo de cosas. Esto es en base al template que nosotros acabamos de elegir. Después nosotros podemos ir personalizando toda esta visualización. Pero bueno, ya podemos establecer lo que es un esqueleto. En base a un diseño un poquito más elegante que el que veíamos al principio. Bien. Acá nos da la bienvenida. Y nos va a dar un pequeño tour por la herramienta. Yo esto directamente lo voy a cerrar. Porque el tour directamente lo voy a hacer yo. Y acá tenemos lo que dice finalizar las configuraciones. Para finalizar las configuraciones vamos a añadir los productos. Después vamos a seleccionar el método de pago. Y después vamos a seleccionar lo que son las tasas de los envíos. En este paso. Por último, nos da la opción de personalizar un poco más lo que es la tienda. Pero este es el paso, digamos, no tan importante. O por lo menos, digamos, no lo que me interesa mostrar a mí, que es el funcionamiento. A mí lo que me interesa es que se lleven un sitio funcionando. Después ustedes, una vez que ya lo tengan, se irán ocupando de que vaya quedando más atractivo. Pero lo que a mí me interesa mostrar es que quede funcionando. Entonces, vamos a ir al primer paso. Y tenemos distintas opciones para agregar un producto. Esto también lo podemos hacer en la columna de la izquierda. Ya nos van apareciendo otro tipo de configuraciones. Nos aparece WooCommerce y nos aparece acá la pestaña de productos. Si nosotros vamos a productos, vamos a ir a esta pestaña que vemos acá. Después tenemos análisis, marketing y otras configuraciones adicionales. Esto no lo vamos a ver ahora. Vamos a añadir manualmente los productos. Porque, bueno, digamos, si no tenemos que empezar a ver todo lo que es la importación, cómo armar el Excel para hacer la importación por un SVG. Y, bueno, tardaríamos un poquito más. Entonces, el primer producto va a ser una remera. Acá yo voy a buscar un texto por defecto que se llama Lorepibzu. Que básicamente son párrafos predefinidos que no significan nada, pero que nos sirven a nosotros para la parte visual. Entonces, en la parte de descripción yo voy a pegar este texto. Hasta acá vamos. Después tenemos que establecer un precio. Por ejemplo, no sé, una remera a 500 pesos. Esto va a estar en valor pesos argentinos, que lo vamos a configurar más adelante. Si queremos vender en dólares, acá ponemos lo mismo. La moneda que vayamos a utilizar la vamos a ver después. Pero si nosotros quisiéramos que la moneda valga 10 dólares, acá le configuramos 10. Por el momento van a ser pesos, pero cuando cambiemos la moneda, estos 10 pesos se van a convertir en 10 dólares. Yo lo voy a dejar configurado en pesos argentinos. Y después voy a ponerle, por ejemplo, una etiqueta. Y en etiqueta le voy a poner remera. Esto es lo que me va a servir a mí después para ir señalando e identificar. Lo mismo hacemos después con lo que son categorías. Le vamos a añadir una categoría remera. Así ya nos queda todo con una categoría y una etiqueta. Vamos a establecer una imagen del producto. Y ya nos va a abrir, digamos, otro tipo de pestaña que es para subir archivos. Si nosotros ya tuviéramos la imagen cargada en nuestro sitio web, nos aparecería en esta pestaña, sino directamente le vamos a dar a subir un archivo. Y vamos a buscar la imagen de nuestro producto que va a ser remera. Acá ya directamente le vamos a poner establecer imagen del producto. Y después en lo que es la galería, podríamos volver a poner esta remera o algún otro producto más. Esto lo voy a dejar sin completar igual. Esto es lo que nos va a permitir a nosotros después deslizar por imágenes adicionales del producto. En esta ocasión yo voy a dejar una sola imagen, pero cuando nosotros armamos una tienda online, por lo general solemos poner más de una imagen del producto para que el cliente pueda visualizar más de un ángulo capaz, o más de un color, o bueno, dependiendo del producto. Eso lo hacemos desde la parte de galería del producto. Después tenemos la opción de añadir otra descripción corta. Acá, por ejemplo, yo le voy a volver a pegar el mismo texto, porque es un ejemplo únicamente, así que está bien. Y una vez que termine directamente voy a publicar. Cuando ya se encuentra publicada, acá me aparece el cartel que dice producto publicado. Y me da la opción de ver el producto. Remera. 500 pesos, la descripción, añadir al carrito. Tenemos la opción de agregar más de una opción. Y tenemos acá lo que es la categoría y la etiqueta. Y tenemos acá abajo las opciones de valoraciones, que estos son los comentarios de los clientes que nos van a puntuar. Este tipo de diseño está configurado principalmente por el template que nosotros elegimos. No todos los templates tienen la opción de valoración incrustada por defecto. Muchas veces la tenemos que agregar manualmente. Pero bueno, sepan que está, sepan que existe, y sepan que si se instala un template que viene sin este botón de valoración, de todas formas se puede agregar. Cuando nosotros terminamos todo lo que es la carga de nuestros productos, toda la lista de productos nos van a aparecer en esta pestaña, y desde acá podemos ir editando. Una vez que nosotros terminamos de cargar todos los productos, vamos a ir al siguiente paso. Ven que acá ya empieza a tildarse. Add my products ya aparece como tildado. Así que el siguiente paso va a ser establecer el método de pago. Para establecer el método de pago, si queremos cobrar en pesos argentinos, lo que vamos a necesitar va a ser añadir otro plugin más. El plugin que vamos a añadir ahora es el de mercado pago. Ahora voy a explicar brevemente cómo se configura el plugin de mercado pago. Si no, por defecto, si por defecto WooCommerce tiene el método de pago de Paypal. Nosotros directamente vamos a instalarle el mercado pago, que es el plugin oficial de mercado pago. Después vamos a ver que hay otros, pero desarrollados por otros usuarios. Yo siempre recomiendo que los plugins sean los oficiales siempre. Le damos en activar y ya simplemente lo tenemos. Entonces vamos a volver a lo que es WooCommerce. Esto lo vamos a instalar rapidito. Y vamos a ir a Setup Payments. Acá directamente por defecto no nos va a dar la opción de seleccionar Paypal. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es ir a la parte de ajustes de WooCommerce. Vamos a la parte de ajustes. Y vamos a ir a la parte de pagos. Desde la parte de ajustes nosotros podemos ir configurando todas las opciones de nuestra web. Y acá ya tenemos directamente las diferentes opciones que tenemos para cobrar con mercado pago. La que a nosotros nos va a interesar seguramente va a ser la de que nuestros clientes paguen con tarjeta de débito o de crédito. Así que directamente vamos a ir a configurarlo. Seleccionamos el país que va a ser Argentina. El siguiente paso nos va a dar las producciones. Y nos va a pedir lo que son nuestras credenciales de prueba y nuestras credenciales de producción. Estos datos los encontramos directamente en la página nuestra de mercado pago. Dentro de las opciones de nuestro negocio, tenemos las opciones de acceder a estos datos. Así que yo por el momento las voy a guardar así como están, sin completarlas. Para pasar... Ah, no me deja pasar el siguiente paso. Bueno, después nos va a pedir que añadamos... De que agreguemos información adicional de nuestro negocio. Configurar las preferencias del pago. ¿Sí? Que van a ser esto de ofrecerles cuotas con o sin intereses y esas cuestiones. ¿Sí? Pero a mí no me va a dejar avanzar por no configurar, digamos, lo que son las credenciales. Esto tendría que hacerlo, pero me va a llevar, digamos, otro tiempo. Entonces vamos a hacer de cuenta que ahora esto está configurado. ¿Sí? Es simplemente el seguir estos pasos. ¿Sí? Por el momento esto lo vamos a dejar pausado de esta forma para no extendernos tanto en lo que es el webinario. Y ya ir haciéndole el cierre. Una vez que esté configurado todo lo que es mercado pago, las opciones de establecer el payments, ahí sí nos van a aparecer para seleccionarla. Así que por el momento la vamos a obviar y vamos a pasar directamente a las opciones de envío. En las opciones de envío, ¿sí? Nos va a pedir que configuremos si queremos establecer por un código de país o una provincia o un código postal. ¿Sí? De cuánto va a ser el impuesto en porcentaje de tarifa. ¿Sí? Nosotros por el momento vamos a ofrecer envíos gratis. Así que no vamos a ofrecer, digamos, lo que son impuestos por envíos a algún país en especial. Después, desde la parte de envíos, podemos establecer un valor fijo. ¿Sí? Acá, por ejemplo, tenemos por defecto que en Argentina los envíos son gratuitos. Si nosotros quisiéramos añadir una zona de envío en donde querramos cobrar, ¿sí? Nos van a aparecer zona, tenemos que poner el nombre. La región, ¿sí? Por ejemplo, si acá pongo. Primero tenemos que poner. Bueno, el nombre de la zona le voy a poner, por ejemplo, Buenos Aires. En el envío le voy a poner. Buenos Aires, provincia va a ser. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es añadir un precio fijo o envío gratuito o recogida en el local. Vamos a establecer un precio fijo para los envíos a provincia. ¿Sí? Y lo vamos a editar. ¿De cuánto va a ser el envío? De 100 pesos. ¿Sí? Dejamos directamente 100. Y acá podemos establecer si el estado de impuesto es imponible o ninguno. ¿Sí? Acá ustedes eligen. Yo, por lo general, pongo ninguno. ¿Sí? Este es el título. Esto lo pueden modificar. No pasa nada. ¿Sí? Lo que importa es que el coste sea de 100. Entonces, cuando alguien establezca que la dirección del envío, es para Buenos Aires, provincia, ya directamente va a establecer un coste de 100 pesos adicionales al valor del producto. ¿Sí? Ahí ya tenemos configurado. Vamos a... Sí. Guardado está. Una vez que nosotros tenemos esto, ya aparece guardado. Le vamos a dar en salir. Y acá nos aparece Buenos Aires con un precio fijo. Si nosotros le damos a editar, vamos a poder ver la pestaña que vimos anteriormente. Y, por último, nos va a pedir... Perdón, me confundí. Por último, nos va a pedir que establezcamos una personalización. ¿Sí? Por ejemplo, si queremos crear una home page, que esto lo puede crear automáticamente. Y si queremos añadir un logo. Nosotros vamos a seleccionar un logo cualquiera. ¿Sí? Que está dentro de nuestra carpeta de archivos de la computadora. Y ya directamente lo vamos a guardar. Y después, si queremos seleccionar una página de noticias o no. ¿Sí? Esto es opcional. Yo esto no lo voy a completar. Y simplemente lo voy a dejar así. Y bueno, con eso ya habríamos cubierto. Sí, acá, digamos, tendríamos que seleccionar un poco más en detalle. Si queremos establecer otros parámetros de lo que es el envío. Y bueno, nos queda pendiente lo que es propiamente la instalación de Mercado Pago. Pero bueno, Mercado Pago, como les digo, es simplemente seguir el instructivo que nos va marcando en las opciones de ajustes. En las opciones de ajustes tenemos la pestaña de pagos. Y tenemos las opciones de Mercado Pago. Para configurarlas, tenemos que ir directamente a Configurar. ¿Sí? Y terminar de seguir estas instrucciones que nos va pasando en estas ocasiones. Acá nosotros deberíamos establecer nuestros códigos. Que bueno, deberían ser obviamente los correctos. Porque va a reconocer que los tokens de prueba coincidan después con las credenciales del producto. ¿Sí? Esta es información que está dentro de Mercado Pago. Y bueno, una vez que ya está esto configurado, directamente vamos a tener nuestra tienda. Bueno, esto es un poco ya lo que vimos. Acá ya tenemos un logo. Todo esto es personalizable. ¿Sí? La idea es que... Bueno, básicamente una vez que terminamos de construir la parte funcional de nuestra web, después pasemos a lo que es la edición. Así es básicamente cómo se arma una tienda de manera rápida. Si nosotros vamos a la pestaña de tienda, acá nos van a aparecer todos los productos. ¿Sí? Y acá vamos a poder filtrarlos. Básicamente en eso consiste, si vamos a la página de inicio, ¿Sí? Vamos a volver, digamos, a la parte visual de nuestra propia página. Esto es lo que está configurado desde el template. Si nosotros quisiéramos que en la página del home aparezca directamente la tienda, nos vamos a ir más abajo a la parte de ajustes de lectura. Desde la parte de ajustes de lectura, nosotros podemos establecer cuál va a ser la portada de nuestra web. Y le podemos establecer que diga quiero que sea la tienda, la portada. Le vamos a guardar. ¿Sí? Ya se guardaron los ajustes. Y si yo actualizo, ¿Sí? En la página principal está la tienda con todos los productos que estén cargados. ¿Sí? Esto también es editable. Bueno. Básicamente hasta ahí llega lo que es la parte expositiva. Así que ahora voy a pasar un poco a la instancia de contestar las preguntas. Bien. Acá, por ejemplo, Diego pregunta. ¿Se puede trabajar local en WordPress sobre un server PHP y luego subirlo a un hosting free? Sí, Diego. Se puede trabajar. Esto es capaz más para los que ya vienen con algún conocimiento en programación como PHP o alguno de esos servicios. Hernán me hace una pregunta también muy similar, así que acá les estoy contestando a ambos. ¿Se puede usar el programa ZAMP? ¿Sí? Esto lo voy a dejar escrito en el chat. Ustedes pueden instalar el programa ZAMP para trabajar de manera local y no tener que estar capaz contratando un sitio, un hosting. Y de esa manera poder probarlo de manera local, totalmente gratuito, sin ningún tipo de restricciones. ¿Se instala todo en el hosting? ¿No te ocupa espacio en la PC, no? Cuando trabajamos dentro de un hosting no ocupa espacio en la PC. Está todo almacenado en el espacio online. Esto me lo estaba preguntando, perdón, Ezequiel. Ezequiel me pregunta si todo lo que se instala en el hosting ocupa espacio en la PC. No. Todo lo que nosotros trabajamos de manera virtual está almacenado en el espacio online. Ahora, trayendo a colación la pregunta de Diego y Hernán que me hicieron antes, si nosotros trabajamos de manera local con el ZAMP, ahí sí nos va a estar directamente ocupando espacio en la computadora. Acá me dicen, tengo que cambiar para todos los panelistas y espectadores. No entendí, perdón, este comentario. Ah, perdón, ya te entendí. Ahí está, ahí les dejé escrito el nombre del programa, que es ZAMP. Perdón, no había entendido ese pequeño detalle. Después. Acá Diego me hace una pregunta. ¿Van a incorporar el sistema de pagos como pueden ser Mercado Pago y Paypal? Bien, eso lo estuvimos viendo. Después. Lucía. ¿Se puede mantener un e-commerce en un hosting gratuito o no es seguro? Depende de cómo lo establezcas. Sí, esta pregunta es muy puntual para Lucía. Cuando trabajas con un hosting gratuito como triple cero web host, vas a encontrarte con una ventaja. Que es que este hosting tiene el certificado de seguridad ya incorporado en lo que es la web. Así que eso te va a permitir a vos poder establecer medios de pago sin que te entren dificultades con cuestiones de seguridad. Ahora, hay también una desventaja cuando usamos un hosting gratuito. Cuando usamos un hosting gratuito, el espacio de almacenamiento que tenemos para el hosting es muy reducido. Entonces no vamos a poder, por ejemplo, cargar muchos productos o cargar muchas imágenes. Vas a encontrar con esa ventaja y esa desventaja. Por otro lado, en un hosting gratuito no te va a permitir personalizar tanto lo que es el dominio. Porque si personalizas lo que es el dominio, perdés la certificación de seguridad que te da propiamente el hosting. Entonces, nada, yo ahí lo que recomiendo es, prueben, trabajar en un hosting gratuito y vean hasta donde el mismo sistema les va permitiendo hacer. Va a llegar un momento en el que se van a encontrar con muchas otras dificultades. Delfina pregunta, ¿Cobran comisión por venta? Sí, Mercado Pago cobra comisión por venta. Y Paypal cobra lo que es el retiro del dinero. Pero estas son cuestiones propias de lo que es Paypal y Mercado Pago. Lo que es WooCommerce y lo que es WordPress no te va a sacar ningún tipo de comisiones. Después, ¿Un buen hosting pago? La realidad es que en Hostings Pagos hay un montón. Acá son varios los que me están preguntando, son Valeria, Nash, me preguntan por Hosting Pagos. Yo utilizo, por ejemplo, Hostinger, que es un hosting económico. Pero la realidad es que hay un montón. Está GoDaddy, está WebEmpresa, está DonWeb, todos esos son buenos hostings. No hay uno realmente que recomiende sobre otro porque cada hosting establece sus propios servicios. Bien, acá Valeria me pregunta qué otros plugins se recomienda. Y se pueden recomendar plugins que tengan que ver con seguridad como Jetpack, que es el que fuimos viendo. Después hay plugins que son de formularios de contacto. Para eso está WPForm o Contact Form 7. Esto también se los voy a dejar escrito. Y después para lo que es constructores web, hay un plugin que se llama Elementor, que también lo recomiendo mucho. Esto nos va a permitir hacer diseños mucho más elegantes que los que nos permite el propio WordPress por defecto. ¿Se podría compartir la grabación? Me pregunta Ernesto. Sí, la grabación se va a compartir y va a estar publicada en el blog de la UTN. Así que también acá Maximiliano, los que se perdieron lo que es la primera parte, no se preocupen. Sí, que va a quedar grabado o va a quedar subido. Melba me pregunta, ¿WooCommerce me permite conocer el stock que tengo disponible? Sí. En las configuraciones del producto tenés la opción de marcar una determinada cantidad de stock. Eso lo podés configurar en WooCommerce sin tener que contratar ninguna adicional ni nada. Podés establecer, por ejemplo, que tengo 20 remeras y a medida que me van comprando, ese número va a ir disminuyendo. Cuando llegue a cero, me va a aparecer el cardel que dice producto agotado. Sí, eso se puede hacer. Bien. Estoy acá leyendo las otras preguntas porque veo que hay algunas que son bastante similares. Si tengo stock ilimitado del producto, me pregunta acá Flor, directamente no definís un stock. Si tenés un stock ilimitado, no definís stock y directamente vas vendiendo y cuando vos quieras manualmente podés dar de baja ese producto. Después, Jimena, ¿Puedo integrar la tienda con un dominio ya existente y ya funcionando? La idea de lo que se explica en este caso en particular, Jimena, es desarrollar un sitio web desde cero. La integración de WordPress con otro sitio externo realmente no tiene mucho sentido porque WordPress es realmente un constructor web. No es un integrador de otros sitios externos. Esto también aplica para Diego que me pregunta, por ejemplo, si esto tiene alguna integración con Wix. En este caso lo mismo, la idea es trabajar desde cero con lo que es WordPress y WooCommerce. También me pregunta Jimena si se puede convertir el blog de WordPress en una tienda. Sí, sí se puede hacer tranquilamente. No hay ningún problema. Estoy viendo acá otro tipo de preguntas. Bien, acá veo que hay muchos que me están preguntando si hay un curso de esto, del tema de lo que es WordPress. WordPress, sí, se está construyendo, en este momento estamos armando, yo con el equipo de e-learning, perdón, estamos armando lo que va a ser la cursada del desarrollo web con WordPress, un poco más completo de lo que vieron hoy. Sí, se van a ver un poco más en detalle todo lo que es pasarelas de pagos, envíos, y también cómo construir otros tipos de web que no son necesariamente tiendas online. Eso, si no me equivoco, corríjanme acá los del blog, por estar participando en este formulario, ese aviso les estaría llegando, si no me equivoco, ¿no? Digamos, los participantes de este webinario quedan almacenados para una tentativa para difundirles cuando el curso ya esté publicado. Acá me pregunta Jorge si puedo enviar este webinario por correo electrónico. El webinario va a estar subido directamente a la web, ¿sí? A la web que acá los chicos del blog publicaron en el chat, que es la de blog.centrodee-learning.com Ahí es donde va a quedar publicado lo que es el webinario. Acá estoy viendo, son preguntas muy similares. Acá, Ezequiel me pregunta algo interesante. Si arranco en un hosting gratuito, ¿se puede emigrar luego a un hosting privado? Sí, se puede hacer, es posible, no es ningún inconveniente. Los mismos hostings tienen planes de migración. Ahí directamente te van a ir orientando el equipo de soporte del hosting que vos contrates. Cuando vos contratas un hosting, contratas también un equipo de soporte. Y ese equipo de soporte te puede asesorar a vos en cómo establecer de manera correcta la migración del sitio gratuito al hosting pago. Eso se puede hacer y los del equipo de soporte se ocupan directamente. O te dan una mano para que vos lo puedas ir haciendo. Bien, más o menos hasta acá llegaron lo que son las preguntas. Hay muchas que son muy similares. Estoy viendo a ver si hay alguna más. Acá Andrés me pregunta si se puede configurar formas de pago con tarjetas sin usar la plataforma de mercado pago. Se puede establecer directamente una cuenta bancaria como destino. Eso se puede hacer y también se puede configurar desde la parte de ajustes de pagos. Sí, esa es una de las opciones. Bueno, más o menos hasta acá vamos llegando. Estoy viendo acá que ya me están haciendo los agradecimientos y todo. Así que bueno, por el momento llegamos hasta acá. Les agradezco mucho a todos por haber participado. Espero que nos podamos volver a ver ya sea en otro webinario o posterior en alguna cursada o lo que sea. Seguramente otros webinarios vayan a ver más adelante sobre otros temas. Así que bueno, les agradezco mucho a todos por haber participado. Y nada, les deseo una buena noche y unas buenas tardes. Adiós. 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 Gracias por ver el video.